Cada mañana los docentes del Centro Universitario Olga Guevara se preparan para enfrentar el nuevo curso académico en Pilón. Este curso cuenta con nuevas alternativas y se estará desarrollando de manera presencial. El Centro Universitario de Pilón va a contar una matrícula de 252 estudiantes distribuidos en tres carreras. Vamos a abrir la carrera de licenciatura de educación primaria, ingeniero agrónomo, y vamos a abrir la carrera de contabilidad de finanzas, que es un sueño para el municipio de Pilón. Ahora, las carreras van a tener, por ejemplo, vamos a tener en el caso de educación primaria, 63 estudiantes continuantes y 91 nuevos ingresos. En el caso de agronomía, vamos a tener 21 estudiantes nuevos ingresos y 49 estudiantes continuantes. Y en la carrera de contabilidad, vamos a iniciar con 28 estudiantes. Va a un total de 252 estudiantes que vamos a iniciar el próximo día 22 y 23, que son los encuentros, los cursos por encuentro, la modalidad que tenemos nosotros en el territorio. Estamos pensando también, decidir, estamos revisando, poner a algunos estudiantes a distancia, por las situaciones de transporte, de todas estas situaciones que le limitan, son limitaciones para acercarse los días de encuentro al centro no visitario. El curso va a tener dos periodos. El primer periodo comienza en abril, hasta julio, y continúa hasta el de septiembre, abril de septiembre, hasta febrero de 2023. En el caso del claustro profesores, vamos a tener 18 profesores a tiempo completo y más de 11 profesores a tiempo parcial que van a estar atendiendo más de 64 asignaturas que van a recibir los estudiantes en las diferentes carreras. A pesar de la pandemia y sus limitaciones, el claustro se propone lograr un curso con mejores metas y resultados por carrera. Vilma Vilén Hernández, en directo. Vilma Vilén Hernández, para este espacio. Vilma Vilén Hernández, para este espacio.